Mila llevaba 20 años con su marido. Cuando tenían tres hijas y una cuarta en camino, él le dio una noticia que hizo que su mundo se derrumbara. Yo estoy casi por dar a luz mi cuarta hija, cuando él de la nada se acerca a contarme que tiene un amante. Me dijo, sale de acá, porque yo no quiero tener mi bebé acá en la casa. Y ahí parte todo. Y ahí empezaron las peleas, las discusiones, que al final yo le decía, ¿qué estás haciendo aquí? Toma tus cosas y ándate. Fue una etapa dolorosa. Él se fue cuando su guagua tenía siete meses. Su hija mayor estaba en la universidad y las otras dos en el colegio. Pamela tuvo que afrontar el resto sola y sin recursos. Porque además tenía el descaro de venir, pararse afuera y decir, sacar del bolsillo, en esa época no había una tarjeta ni nada. Sacaba la plata y me decía, mira, me pagaron, pero no te voy a dar ni uno. Después en algún minuto me imagino que se establece un monto de pensión, legalmente, ¿no? Sí, finalmente, como a los dos años, vino a las mediaciones, a través de la municipalidad. Él iba a llorar que no tenía plata. Además se puso a tener hijos. Como loco. Nosotros tuvimos cuatro en 18 años. Él tuvo tres en cinco años. Fácil tener más hijos si estás dejando votado a cuatro. Dijo ya, ok, 50 mil pesos. 50 mil pesos para cuatro hijos. Depositó un puro mes. Nunca más. Pamela asegura que su ex incluso llegó a golpearla, lo que hizo que ella quisiera llevar la disputa legal al siguiente paso. ¿Cómo lo mando preso? ¿Dónde vive? Nadie sabe. ¿Cómo lo hago? Porque yo estaba con anorexia, estaba con depresión postparto, estaba... Las tenía todas. No tenía, porque cada vez que yo iba a preguntarme decían, ¿sabes dónde vive? No. Entonces no lo podemos salir a buscar. Y yo decía, pero, ¿entonces qué? ¿Me tengo que convertir en un detective? ¿Tengo que seguirlo? ¿Dónde lo busco? No logró cobrar la pensión, pero logró divorciarse unilateralmente. Cuando vinieron los retiros de las AFP, pudo cobrar 5 millones de los 15 que la deudaba. Porque una cosa es el tema de la plata y otra cosa es el tema de sus responsabilidades afectivas como papá. ¿Cómo fue él con tus hijas? No, ninguna. Nada, se desentendió. Él las venía, les daba una vuelta aquí a la manzana y les compraba una bebida chiquitita y un paquete de galletas o un yogur. Era su aporte del mes. La chica de 8 años tenía un poco más de efectivo, lo echó de menos. Le faltó el proceso de tener al papá al lado en su crecimiento. Se empezó a demostrar esto ya cuando tenía 15, 16, 17 años. Después empezó a sufrir crisis de pánico. Y yo creo que vino de todo esto. Es imposible no empatizar con el caso de Pamela, que además representa solo un ejemplo de tantas mujeres que viven esta misma situación. Tenemos a Pamela al teléfono. Ella, por supuesto, no quiso dar a conocer su rostro por temor probablemente a represalias. Pamela, quiero saludarte y agradecerte también por estar en contacto con nosotros y también transparentar lo que tú vives. Porque la verdad es que ha sido bien difícil, me imagino, después de lo que vimos en la nota. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias por escuchar mi historia y dar a conocer lo que he vivido en este tiempo. Bueno, ahora me emocioné viendo todo y escuchando todo. Fue una etapa muy difícil poder sacar adelante a mis hijos en este periodo, siempre pensando que la pensión se iba a ir acumulando y que en algún momento esto se iba a pagar. Sí, ahora tú tienes cuatro hijas. Si me puedes contar, ¿qué edad tienen ahora tus hijas? Mis hijas ya, bueno, la grande tiene 38, sigue la de 34, tengo una de 29 y la chica que tiene 20, 21, perdón. Tú la sacaste adelante absolutamente sola y además con una pensión de alimentos que se definió en algún minuto, yo me imagino que por un tribunal, de 50 mil pesos, Pamela. Sí, correcto, fue por 50 mil pesos porque él lloró todo el tiempo, que no tenía plata, que no trabajaba y que no podía dar nada. Y solo porque lo obligaron, él dijo, ya, ok, 50. Ahora, Pamela, más allá de lo económico, yo me imagino que así como él no pagó la pensión de alimentos nunca, se preocupó de las niñas, nunca fue un padre presente. No, nunca. ¿Y eso repercutió en tus hijas? ¿Tú lo ves hasta el día de hoy quizás con consecuencias producto de eso mismo? Bueno, las dos mayores no lo quieren ver ni en pintura, no quieren saber nada de él. La tercera, que era más chiquitita y no se dio cuenta de todo el drama que pasó, ella lo recuerda, sé que en algunos momentos tienen contacto, pero solo eso. O sea, ningún tipo de ayuda, ninguna preocupación ni por ella y yo ahora hay cuatro nietos. Claro, porque además ellas son madres, me imagino que también de alguna manera los nietos empiezan a crecer y preguntan por su abuelo, pero ellas no quieren verlo. Si esto es un proceso y es bien largo. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál fue el momento más complejo que viviste? Porque yo me imagino que en algún minuto te tuviste que apretar el cinturón, venían los cumpleaños de tus hijas, también enfrentar, por ejemplo, la Navidad, el Año Nuevo, en donde sabemos que hay que desembolsar más plata, pero ¿cómo se responde ante eso? ¿Cómo lo viviste tú? Fue en los momentos más difíciles, yo creo que fueron los tres primeros años. Fue un momento en que me sentía demasiado sola, cansada, con cuatro hijas, haciéndome cargo de todo. Tuve ayuda de mi papá, que es el hombre de mi vida, pero fue difícil, fue difícil porque los dos primeros años él quería volver a la casa y seguir con la mano. Claro, porque yo me imagino que incluso tu padre, tu familia, fueron los que te ayudaron. ¿De dónde sacabas plata? ¿Te endeudaste? ¿Cómo lo hiciste? Ah, la llamada bicicleta. Por un lado, pedir en un lado, y después cuando yo no podía pagar eso, pedir en el otro lado. Aparte de mi trabajo, como yo estaba con, en el principio estaba con, con el, ay, como se llama, ay, que nerviosa. Sí, no te preocupes, Pamela. Estaba con depresión, estaba demasiado delgada, tampoco podía trabajar bien. Después empezaba, empezaba a hacer queque para vender en la oficina. De alguna u otra manera, tratar de hacer esa platita extra que era tan importante para, para alimentar a tus hijas. Sí. Y además, yo me imagino que era una, una preocupación permanente. Claro, yo te mencionaba algunas fechas importantes, pero era básicamente el día a día. Es muy difícil. Y además, cuando nosotros nos enteramos que esta situación sigue, que pese a las medidas que se han adoptado para que aquellos padres deudores de pensiones de alimento lo hagan, lamentablemente el sistema hasta ahora sigue siendo bien permisivo y hay algunos que, claro, buscan algunos resquicios legales, Maca, y ahí eso nos puede ayudar. No poner, por ejemplo, casas a su nombre o rebajarse la renta, porque finalmente allí es donde hacen la pillería pensando en que el daño se lo hacen a sus hijos. Exacto. No, o trabajar en negro, ¿no es cierto? Claro. Porque muchos, muchos hombres lamentablemente trabajan y la verdad que no declaran impuestos, no emiten boletas, por lo tanto, se hacen las víctimas realmente para no pagar esa pensión de alimentos que tanto sus hijos o hijas, en este caso, en el caso de Pamela que estamos conociendo, necesitan, necesitan para su subsistencia. La verdad que, Pamela, tu historia es totalmente increíble, o sea, es de una valentía y representa tanto a tantas mujeres de nuestro país que pasan exactamente lo mismo, que se quedan solas criando a sus hijos y manteniéndolos económicamente también, no solamente la preocupación del día a día, sino que también es generar esos recursos económicos para poder, ¿no es cierto?, sostenerlo. Y lo que me imagino, Pamela, que da también mucha rabia es que este señor, el padre de tus cuatro hijas, después tuvo tres hijos más. Correcto. Tuvo tres hijos en cinco años, tres años después. Yo me pregunto, Pamela, también qué impotencia dará el decir, él no podía pagar, no podía en el fondo pagar más que 50 mil pesos cuando lo obligó un tribunal finalmente. ¿Cómo mantenías a esos otros tres hijos? ¿Tú alguna vez supiste algo más respecto de esa relación que él tenía como padre con esos tres hijos? No, 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 nunca. Él nunca me pagó la pensión a mí, yo la sufrí bastante. Supe años después que él había tenido tres hijos más cuando yo me estaba divorciando unilateralmente. Ahí yo recién me entero y dije, yo, es fácil tener tres hijos más si estás dejando votado cuatro. Y sin preocuparse, sin aportar en ni uno, sin nada, nada, no fue nada, 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 nada. Ahora, Pamela. En una sola oportunidad yo logré, supe dónde trabajaba, logré solicitar el descuento por planilla y él llegó a golpearme porque dijo que el empleador lo había despedido porque me quería gente complicada. Claro. Llegó a golpearme acá. Es que tú viviste muchas humillaciones y más allá de lo económico, te quiero preguntar, Pamela, con cuatro hijas, tú estabas embarazada de la última cuando él te dice que se va o tú le pediste que se fuera porque estaba siendo infiel, ¿verdad? Y es cuando termina este matrimonio. Pero con cuatro hijas pequeñas, ¿cómo tú abordaste el tema de la separación? Porque si no había un padre presente, tú terminaste siendo allí papá y mamá, que es una tremenda carga. Sí, sí, fue bien costoso, fue doloroso, como te decía, los primeros años, yo lloraba todo el día, lloraba. Yo tenía mi cara marcada, tenía un surco de lágrimas, yo despertaba la noche y la almohada estaba mojada. ¿Y de eso se dan cuenta tu hija o probablemente lo hacías en silencio? Sí, y mis hijas, las más grandes, me apoyaron y ellas se encargaron de mamá, sale, busca a tus amigas, busca a tus amigos, que tampoco tenía amigos porque él se había encargado de separarme de todas mis amistades. Y fija, porque él, después yo lo fui descubriendo, yo me casé joven, sí, pero fui descubriendo que a los años se puso un hombre machista y se lo paga. Entonces no podía tener amigos, no podía tener nada. Entonces mis hijas se encargaron de buscar mis amigos y de contacto y ahí yo empecé a salir. Cuando todo le parecía mal. Claro, entonces llega un momento que yo digo, no puedo seguir así, a contar de hoy día empieza mi nueva vida y yo vi un libro antiguo, de esos como de cuentos, y yo abro este libro y todas sus hojas estaban en blanco. Y yo ojeaba este libro y decía, ahora empieza mi nueva vida. Y me saqué todo el peso de encima. Sí. Y me saqué ese peso. Qué increíble, porque además fuiste muy valiente. Y yo me imagino que tus hijas también se sienten orgullosas de ti. Pero cuando tomamos el ejemplo de Pamela, Mónica, es cierto, todo esto repercute de alguna manera en los niños. Ella contaba que su hija de ocho años tenía crisis de pánico porque la falta de la presencia del padre, ya dejando de lado si es que pagaba o no la pensión, la falta de esa presencia o la imagen paterna repercute también en la formación de los niños. Muchísimo. O sea, claramente influye, por ejemplo, en cómo ellos van a desenvolverse después para elegir una nueva pareja. Hay muchas personas incluso que dicen, sabes qué, como que mi visión del hombre, de lo masculino, está más dañada. Los hombres abandonan, los hombres no cumplen los compromisos, dependiendo de lo que también ellos vivieron en la infancia. Entonces empiezan a ver también, a sentirse más seguros en otro grupo. Muchos dicen, no quiero tener hijos, yo vi a mi mamá sufrir por nosotros, vi todo lo que le costó. Entonces no sé si quiero de repente formar una familia como tal. Entonces hay ciertos impactos y esto de la crisis de pánico es muy común, por ejemplo, en separaciones, porque las crisis de pánico están asociadas también a perder algo importante para uno. Entonces a veces se pueden gatillar años después, frente a alguna situación que nos recuerde alguna pérdida, nos volvemos a conectar con eso y empiezan a ver ese susto, ese susto como, ¿podré salir adelante? Ahora, yo también me sumo también a Macarena, Priscila, yo creo que Pamela, tú la historia que nos cuentas es tremendamente importante y también quiero destacar algo bien clave. Tú dijiste, yo contaba con mi papá, con el abuelo de tus hijas. Creo que es importante hoy día tener una red, poder apoyarse en otros, entender que nunca estamos solos y que si uno siente que está solo, toquemos puertas, busquemos esas ayudas, busquemos las redes en los colegios, los otros apoderados, pero creo que más que nunca, sobre todo frente a estas cifras que son espantosas, necesitamos contarle a otros, necesito apoyo. Y también creo que un hijo hoy día no se puede criar solo, tiene que criarse en tribu y desde ahí el desarrollo va a ser muchísimo mejor. Sí, Pamela, yo te quiero hacer una pregunta. Ya ha pasado mucho tiempo y probablemente tú ya tienes a lo mejor el escenario viéndolo con distancia, se piensa con la mente más fría. Si en algún minuto, después de todo lo que tú tuviste que pasar, si vuelves el tiempo atrás, ¿valió la pena separarse? Porque hay muchas personas, muchos matrimonios o parejas que no se separan por los hijos. ¿Para ti valió la pena? Si yo lo veo ahora, después de 21 años, sí, valió la pena. Valió la pena separarme. Mira, yo obtuve mi libertad, empecé a vivir porque yo antes era la nana de la casa, era la que aportaba dinero y no tenía vida. Especialmente yo no tenía vida porque con un marido machista y celópata no puedes hacer nada, aparte de criar y trabajar para la casa porque también hacía falta el dinero en la casa. Pamela, tú ya tenías tres niñas y venía una en camino. Yo me imagino que uno no se separa de un día para otro y probablemente las cosas venían mal. ¿Tú quisiste de alguna manera solucionar o mejorar tu matrimonio con otro hijo? No, no, no. Estábamos bien. ¿Siempre estuvieron bien? Estábamos súper bien. No siempre en los 20 años, porque siempre hay crisis, pero en el momento de que yo quedo embarazada y me voy a hacer la ecografía para saber si era hombre o mujer, yo le digo al médico que yo no quiero saberla, porque yo ya tenía tres niñitas. Y él dice, yo quiero saber. Cuando a él le dicen que es niñita, salió con la cara larga y yo dije, es mujer. Y de ahí él cambió su actitud. Pero yo no pensé en ningún momento que él se iba a meter con otra persona. Y 15 días antes que naciera mi guagua, él se acerca a decirme que tiene un amante. Pero yo tampoco me di cuenta. Claro. Yo estaba preocupada de mis tres hijas, de la casa, del trabajo, de las cosas que se necesitaban para el nacimiento de mi bebé, de ordenar la pieza, de la clínica. Claro, porque te cambió tu vida completamente. Y nosotros conocemos la realidad de nuestro país y antes, en el minuto que tú te separaste, era peor. Pero el apoyo psicológico en esto también es fundamental, tanto para ti, para tus hijas. Mónica, en el fondo nosotros también tenemos que hacernos cargo de eso actualmente. Es muy importante entender que esto no solamente es algo que sufren los niños cuando hay falta de pensión, una separación, sino que también las madres. Y tú decías, mis hijas me apoyaron. Muchos mamás se esconden para que los niños no las vean llorar. Pero también es importante transparentar y decir, sí, estoy triste, tengo una penita. Nunca hablar mal del otro padre, ni decir, mira, tu papá no me paga la pensión, o ponerlos en contra del otro, porque la vida se va a encargar, en el fondo, de que ellos se vayan dando cuenta. Pero lo que es fundamental es que los niños puedan tener como ese derecho a poder también entender que en la vida no todo es feliz, alegre, lindo. Hay momentos difíciles. Y si en la familia está permitido hablar de las penas, hablar de las rabias, hablar de las cosas que nos pasan, en el fondo, eso va a ayudar a que ellos también puedan pedir ayuda y decir, mamá, hoy día no estoy bien, hoy día lo he hecho de menos, hoy día tengo pena, en el fondo, y que eso pueda generar un contexto más seguro y de confianza. Claramente, en el fondo, es importante pedir ayuda psicológica en estos casos, porque efectivamente, Pamela, tú sufriste violencia. La violencia, lo más visible es la física, pero alejarte de los amigos o de la familia, no dejarte a veces trabajar o restringirte también en tus posibilidades, eso es violencia. O sea, claramente, el poder rechazar a un hijo, la falta de pensión, la falta de apoyo. Entonces, cuando una madre decide terminar una relación, aunque cueste de repente un montón de tiempo hasta darse cuenta, porque desde que uno piensa, por primera vez, me voy a separar, hasta que me separo, psicológicamente puede pasar un año al menos, ya, desde que la persona recién lo empieza a pensar. Entonces, el separarte le estás dando un indicio, una marca a tus hijas de decir, esto no se tolera, no se toleran infidelidades, no se tolera el maltrato, y podemos reinventarnos en una nueva vida. Pamela, tú nos has dejado varias enseñanzas, la verdad, te queremos agradecer. Primero, agradecer y reconocer tu valentía, no solamente por todo lo que tuviste que pasar sola, sacando adelante a tus cuatro hijas, sino que además tu valentía para contar tu caso, y también que sirva de ejemplo para tantas mujeres que pasan lo mismo. Aquí también tratamos de orientarlas lo mejor posible, y por supuesto que de tu caso sacamos varias lecciones. Yo me imagino que para ti son lecciones de vida, que las has transmitido también a tus hijas, y ojalá que ellas puedan tener una vida feliz después de todo lo que han pasado. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por escucharme, y bueno, ojalá que esto sirva de lección para todas, y a salir adelante. Primero están los hijos, primero están los hijos, uno podrá sufrir un tiempo, pero ya después uno se da cuenta que lo importante son los hijos, ellos tienen que estar bien, ellos tienen que salir adelante, y a vivir la vida, nada más. Sí, tienes toda la razón. Lo más importante son los hijos, por eso hacemos este programa el día de hoy. Chau Pamela, vamos a tomar contacto.